Un autobús de peregrinos que se dirigían a visitar al Cristo Negro de Caracuaro se accidentó en la carretera Tacámbaro-La Parotita, en este municipio de Tacámbaro. A raíz de lo ocurrido, hubo tres muertos, entre ellos un menor de edad, así como 41 lesionados, de acuerdo con información brindada por contactos oficiales. El acontecimiento fue este miércoles a la altura de la localidad de San Jerónimo Arroyo de Apo, a donde se trasladaron paramédicos de protección civil, estatal y de radio auxilio organizado, para atender a los sobrevivientes, mientras que elementos del Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública también llegaron a la zona para brindar ayuda. La identidad de los oroxizos es desconocida, tampoco saben los generales de los 41 heridos, pues estos fueron canalizados rápidamente al Hospital María Cendejas, que está situado en esta población. El estado de salud de al menos cinco de ellos es considerado como delicado. Contactos allegados al asunto comentaron que los pacientes que están graves serán trasladados en una aeronave a la ciudad de Morelia. También se conoció en labor periodística que los peregrinos son procedentes de la comunidad de Ixtaro, localizada en el municipio de Salvador Escalante. El camión en que iban las víctimas es una de las marcas Dina de Turismo, el cual salió de la cinta asfáltica, volcó y terminó en un desnivel. El personal a la Fiscalía General del Estado se encargó del levantamiento de los tres cadáveres y de su traslado a la morgue, además emprendió las actuaciones respectivas y Tránsito del Estado hizo los peritajes sobre el siniestro vial.